Música Entonces fecha, julio 20 de el 2014 Y estamos en Bogotá ¿Qué está dispuesto a cambiar hoy Pablo? Uy, un comportamiento que he soportado durante 40 años Momentico, no exagere tampoco que usted tiene 40 años Y cuando era un bebé usted no sabía que tenía comportamiento La de usted está en esa edad Bueno Entonces he tenido un comportamiento Desde hace muchos años voy a poner porque no son 40 Mira Aurelio, ponle 30 porque exactamente esa es la... Pero es que apenas voy en comportamiento Que no acepto No, no lo acepto, me ha tocado vivir con él Pero es que no lo acepto Voy en acepto Me ha tocado vivirlo Sí, padecerlo más exactamente Me ha tocado... Padecerlo, padecerlo Dos puntos y consiste en lo siguiente Masturbación compulsiva Es que es esa edad Me dice que tienes o de que era Un bebécito acabó de nacer Es que es intenso Si acaso desde los 6, 7 años, si acaso Bueno, sigamos Punto 2 Pues yo creo que está relacionado Un agotamiento, un cansancio permanente Claro Toda la vida... Pues, ok No voy a dejar de ser tan intenso como tú dices Toda la vida no Agotamiento, cansancio Agotamiento, cansancio Pues con los años se ha acentuado Se ha acentuado Tres Miramos la copia Hay la leyenda y me dice Porque yo le quiero ver los gestos Bueno, agotamiento permanente Uy, dolor de cabeza Desde la adolescencia Eso sí es más reciente Desde la adolescencia Dolor de cabeza No hay semanas O sea, no pasan más de dos semanas Que no me duele la cabeza Desde la adolescencia Desde la adolescencia La adolescencia Cuatro Mucha ansiedad Mucha ansiedad Toda la vida Nervioso toda la vida El pico nervioso toda la vida Listo Bueno, esto sí es reciente Ponle a tus 10, 15 años Estrés permanente Estrés, me gusta eso Estrés Sí, yo creo que me despierto Y ya estoy estresado Listo Ese lo quitamos ahorita Bueno Siete Esto es gravísimo Mira Y esto es desde hace como unos 5 años Yo puedo estar ahí sentado en la cafetería Hablando con la persona que tú quieras De un momento a otro Siento un desaliento Y se me baja la energía Total O sea, yo me voy a levantar Y yo no puedo Siento un desaliento Una pérdida de energía repentina Sí, me digo que apenas pueden ser Me baja la energía totalista Sí, así repentinamente Repentinamente Eso puede ser en cualquier momento del día Repentinamente Punto seguido Bueno Hace como unos 5 años también Problemas con estomacales Problemas estomacales Entonces se inflama el colon Tengo gastritis Dolor de estomac Tengo que tener problemas Estomacales Estomacales Dos puntos Gastritis Gastritis Inflamación El colon Sí Y se le inflama el colon También el bolívar con seguridad Indiexión Indiexión Bueno ¿Qué más te puedo decir? Esto ya pasó Gracias a Dios Pero Ya pasó para que lo vamos a sanar Buenísimo Ya me picó la policía Esa era la idea Hasta hace un tiempito Muy poquito Yo me soñaba peleando con mi mamá No volvió a suceder Por fortuna Pero pues me llama mucho la atención ¿Peleando con mi mamá? Sí Son hechos que yo peleaba Estaba peleando Soñaba Que peleaba con ella Peleando Con mi mamá Con Con Mamá Listo 10 10 Bueno Esto ha sido toda la vida Pero se ha incrementado Aurelio Yo soy muy explosivo Eso Espérame Tico Soy Explosivo Muy Explosivo Mal carácter No sabes que sería No Eso no es Es un fosforito Sí Ataques de furia Cuando me rastrilla Muy fácilmente La furia total Furia Ataques de furia Ataques de furia Muéntico Ataques De furia Listo 11 Sexualmente Yo Yo He notado Como una especie De apatía De inapetencia De apatía sexual Esa Inapetencia Que no es lo mismo Ya tengo la solución Para eso también Bueno Ya la tengo Es decir aquella Que se consiga una mano O que sea de plástico Y se la amara para allá abajo Y una tendencia a aislarme socialmente Tendencia a aislarme Eso sí Desde siempre ¿Negativo? No A mí no me dan ganas de salir Ni de conocer gente Ni de tener contacto con gente Es como Como que si algo me llamara Como que me arrastrara más bien Que haberme cerrado en mi cuarto No saliera ninguno Ni siquiera Es un claustramiento ahí Permanente Encerrado Bueno Esto sucedió hace Unos Veinte años Yo vivía En otra casa La casa donde Así viví toda mi niñez Mi adolescencia Y escuché un sonido Que era como especie De un motor Y salí y me asomé Por la ventana de mi cuarto Pero yo lo escuchaba Era arriba del cuarto Arriba En el cielo Yo no vi nada Y me llama mucho la atención Que hace como unos diez años Soñé en esa misma casa En ese mismo cuarto Y ahí si vi Vi La nave Vi a mi hermano Y vi una nave Estábamos muy asustados Demasiado asustados Bueno Estaba asustado Yo no sé que tanto hay Entonces yo pues No dejo No dejo de relacionar Esos dos Y después Hace como unos Dos años Un año tal vez Volví a soñar lo mismo Ya con otra gente Otras personas a mi alrededor Y Lo mismo Veíamos Yo volví a ver algo Arriba Solamente esos tres episodios Te escuchabas con un motor arriba Y no sé Mira que en los últimos dos casos No escuché ningún motor Pero en el primero Que sí físicamente Digamos físicamente Porque yo era clarito Era encima del cuarto mío Pero yo Me asomé Yo salí del cuarto Y yo no vi nada Igual me pasaba A mi hijo Alejandro Y a mí También hacía un tiempecito De noche Tanto los dos nos asomábamos Mirábamos Ahí en el patio Mirábamos para arriba No sabía nada Y mira que Y mira que yo lo he analizado Todos estos 20 años Y no era Ni motor de moto Ni motor de carro Ni de tractomula Ni avión Alejandro y yo Vimos lo mismo Sentimos lo mismo Lo pudimos ver Y duró mucho rato Y eso era de arriba Y no se veía nada Sí Eso me sucedió De noche Bueno No es recurrente Mira que no es recurrente Han sido dos sueños Y la experiencia Que te cuento Que es salir A ver Bueno Los sueños Sí a veces son Simplemente expresiones Del inconsciente Para Salar un capítulo De algo ¿Algo más? Por el momento Aurelio No Yo creo que Con lo que te dije Es suficiente Esa posibilidad De darme palo De autoaniquilar Pues me Me autoaniquilio Sí Como Demasiado negativo Algo así Y que Tienes la mente Del pasado Ah Sí Me hace Para el pasado Bueno Pero mira Que eso sí Es muy llamativo Porque tengo Muy buena memoria Para apendejadas Del pasado Y le gano a ella Listo Te voy a explicar Lo que vamos a hacer Vamos a hacer Inicialmente Un ejercicio De pensamientos Sentimientos Y emociones Para determinar Tu sensibilidad A la hipnosis Quiero que recuerdes O pienses Algo que te haya Afectado Que te haya sentido Mal con alguien O contigo Mientras tanto Yo voy a contar Desde uno Hasta cinco Al llegar a cinco Voy a tocar tu frente Y quiero que me lo digas Te relaja tu cuerpo Tus brazos Que estés cómodo Que te sientas bien Cierra los ojos Y piensa en eso Mientras yo cuento Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y me dices Lo que estás pensando En mi mamá Estoy pensando En mi mamá Era muy Muy agresiva Conmigo Era muy agresiva Conmigo Muy violenta Muy violenta Pero igual Yo sentía que me quería Pero igual Era muy violento Agresiva Muy fuerte Tosca Hiriente De palabra Muchas veces Me se sentía Muy mal Me minimizaba Me ofendía De palabra Físicamente también A mí me han dicho Yo pienso que es cierto Que nadie da De lo que no tiene Que cada uno Da De lo que tiene Y que nadie Enseña De lo que no sabe Si a una cantimplora Que yo llevo Al desierto Le coloco Coca-Cola En el momento En el momento En el momento En que voy a beber Para calmar mi sed De esa cantimplora Sale Coca-Cola Por más que yo quiera Que salga agua A tu madre No le podemos sacar Afecto Cariño Ternura Si ella no lo tiene A algunos Nos toca Una madre ciega A otros Una madre Que le falta Una pierna A otros Una madre Que le faltan Los pechos Porque la operaron De cáncer En el seno Y a otros Nos toca Una madre Que es Gritona Malhumorada Tosca Parece que esa fue La que te tocó A ti Claro está Que podemos Intentar cambiarla En el pabellón De madres Prematuras Pero hay alguien Que dice Es mejor Mala madre Conocida Que muy buena Por conocer Si ya tú La conoces Si ya sabes Que es así Puedes aplicar Lo que decía El abuelo Cuando decía A palabras Las mesias Oídos sordos Oídos sordos Y ojos Que no ven Corazón Que no siente No Ella ya no Es así Hace mucho tiempo Que dejó Entonces imagínate ¿Qué edad Tenía ese niño Más o menos Cuando esa mamá Lo gritaba Ocho años Seis Imagínate Menos de ocho Seis Pero vamos a mirar Que existe Que existe en la actualidad De ese niño De seis Porque si el niño No existe Estamos botando corriente Comencemos Por analizar Cada una de sus partes Este cabello Que estoy tocando Aquí Es el mismo Que estaba En la cabecita Del niño No El del niño Lo motilaron Y lo botaron ¿A dónde? A la basura ¿Qué le iban a guardar? ¿Para qué? Estas uñas Que tengo aquí ¿Son las mismas Del niño? No No Las del niño Las cortaron Y las botaron ¿A dónde? A la basura ¿A dónde más Las iban a guardar? Este esqueleto Talla 40 Que estoy palpando Acá Es el mismo Esqueleto Talla 5 Del niño No Es que Solo mirar el número Si uno cuenta Que 40 Es muy distinto A 5 Este forro Talla 40 Para un esqueleto Talla 40 ¿Es el mismo Talla 5 Del niño? No No El mismo Si uno cuenta Que no es ¿Qué va a ser? Bueno Entonces Por lo menos La sangre Que corría Por la penita Del niño Es la misma Sangre Que hoy Da vida A tus arterias ¿Es la misma? No El organismo La cambia Periódico No es Bueno Entonces Por lo menos Que se salven Aunque sean los dientes ¿Los dientes Que ahora tiene Son los del niño? No Los del niño Los llevó un ratón grande El ratón Pérez Conclusión El niño Ya se desintegró Hace mucho rato Y sus elementos Quien sabe Donde estarán Empezando por El popo del niño El popo del niño Fue al río El río Fue al mar El mar Con soleaje Se fue llevando eso A otros continentes ¿Donde estará? O sea Ni siquiera Eso se salvó Lo único Que tú tienes Guardado El niño Es una impronta Neuronal Un neurograma Bioquímico Que si se produce Un derrame Inmediatamente Eso Como es bioquímico Se derrama Y hasta ahora No han inventado Cucharón Para recoger Un derrame O usted lo conoce No Eso no existe Entonces Vamos a esperar A que le dé un derrame Para que eso Que tiene guardado Hace 35 años Se derrame No justifica O lo va a seguir guardando Para que cuando Este bien viejito Ese señor Que maneja El horno de cremación Ese gordo Que usted ni siquiera Va a conocer Se entretenga Con algunos De esos recuerdos Que son ligeramente Explosivos Porque como usted Ha tenido un carácter Explosivo Eso cuando llega Al horno A ese de microondas Donde lo queman a uno Eso hace así como Como ver Los pirotécnicos De funsa Y a los 10 minutos Apagan el gas Y ya no queda nada Entonces vamos a Entretener un gordo Que ni siquiera Usted va a conocer Justifica Seguir guardando eso Los ¿Cuántos le faltan? Los 50 años Que le faltan No No es que no Justifica El solo sentido común Dice que no Entonces tiramos eso A la basura De una vez Es que lo único Que falta por tirar A la basura Los neurogramas Porque lo que es El cuerpo del niño Ya no existe Entonces me dice Cuando retiramos eso Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Puedes colocar algo bonito Una cometa que hiciste Y estabas elevando O cuando estabas viendo A un árbol O cuando conociste El mar O cuando estabas aprendiendo A montar en bicicleta El mar El mar Entonces coloca un mar De amor ahí En ese corazón Ese mar Todo lo limpia Todo Mira Ese mar Que estás viendo allí Llevan millones De años Millones Y esa agua Del mar Es la misma agua Que todos los seres humanos Hemos tomado Que se recicla Pero es la misma O es distinta ¿No? En el ciclo vital En el ciclo del agua Tú sabes Los rayos del sol Calientan el mar Eso se evapora Forman las nubes Las nubes se derraman Forman la lluvia La lluvia Forman los riachuelos Los riachuelos Llegan al mar Y es un ciclo permanente Que lleva millones de años Por lo tanto El agua que tú estás tomando Allí en la canilla En la llave Es la misma agua Que tomó Cristóbal Colón Es la misma agua Que tomó Jesús Es la misma agua Que tomó Zaratustra Mira que interesante Entonces ahora Con ese mar de amor Que acabas de colocar allí Ve profundo A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? No Sigue buscando Otro momento En el que te sentiste mal Con alguien O contigo Una culpa Masturbación Nervios Hay algo Hay algo Hay algo Que me asusta mucho Mucho miedo No es bueno No es bueno Me asusta No estoy solo Estoy solo Me asusta mucho Me asusta mucho Lo que es Lo que es Está esperando Está esperando Está esperando Está en el cuarto ¿Está esperando que yo crezca? Está esperando que yo crezca Quiero hablar con esa energía Permítele que se manifieste Que me responda a través de tu mente Voy a contar Voy a contar de una a tres Y cambias Uno, dos, tres Cambia Hermano Llevas poco o mucho tiempo Estuve esperando a Pablo Mucho ¿Ustedes dos tuvieron en alguna vida Alguna relación? Sí ¿Qué eran? No sé ¿Qué relación tenían ustedes antes? Esposos Esposos Eran esposos ¿Se amaba? No No Entonces mira que tan tonto ¿Tienes la oportunidad de liberarte? A ver ¿En esa vida tú eras el hombre o la mujer? ¿Qué eras? ¿En esa vida anterior qué eras? Hombre Eras el hombre Entonces miren Si hay espíritus tontos o no los hay ¿Tienes una vida De infierno Allí Con tu esposa? Termina esa vida Tienes la oportunidad de cortar relación Liberarte Y eres tan tonto Que sigues su espíritu hasta ahora Para seguir con ella ¿Quién te entiende? Cuando estabas en esa vida Ay ¿Cuándo será que termina este calvario? ¿Cuándo será que termina? Termina Y ahora me dices que estás todavía siguiéndola ¿Quién te entiende? ¿Te perdonas por haber sido tan tonto Y haber desperdiciado todos estos años Del tiempo que tenías para ir a la luz? No quiero hablar Estoy hablando yo Te hizo mucho daño Te hizo mucho daño Y tienes resentimiento espiritual ¿Quién se afecta con eso? Tú El resentimiento espiritual está demostrado Que es un tóxico Virtual Que las personas beben Pensando que es el otro el que se va a enfermar Y eso está demostrado que no es posible Se enferma el espíritu de quien bebe el veneno espiritual El tóxico virtual Ahora tú vienes con la intención de cobrar venganza Supongamos que sí Que la cobres Pero luego viene una siguiente vida Donde la rueda de la vida da la vuelta Y ya es el otro espíritu Porque digo espíritu Porque a nivel de espíritu no hay sexo El que va a cobrar la venganza Hoy te cobras tú Mañana me cobro yo Pasado mañana tú Más pasado mañana yo Y ahí vamos Y resulta que ninguno de los dos sube a la luz Por tontos Él busca las parejas para mí ¿Ah? Él busca las parejas para mí Él busca las parejas para ti Sí Claro Y como está ofendido contigo Pues no él va a buscar parejas Sino más bien disparejas No, ya no lo quiero más Me acostumbró La costumbre yo pensé que era amor No, ¿cuál amor? Eso es apego que es distinto No confundamos el hambre con las ganas de comer Entonces Te desprendes de Pablo Y sigues tu camino hacia la luz Que no quiere hablar Pues no lo dejes hablar No quiere hablar Es problema de él Es problema de él ¿Para qué lo vamos a obligar? A ver ¿Usted puede ser otra persona? No, usted no puede ser otra persona Empecemos por analizar por partes ¿Usted puede alinear por otro? No ¿Usted puede ir a hacer popo por otro? No ¿Usted puede toser por otro? No ¿Usted puede respirar por otro? No ¿Usted puede tomar agua por otro? No ¿Usted puede aprender a nadar en una piscina por otro? No ¿Usted puede manejar carro por otro? No Y si sigo haciendo la lista Me doy cuenta de que yo no puedo hacer nada de otro Entonces Déjalo Que él tome la decisión Diera la luz cuando le provoque No, yo no lo quiero más Por favor Pero vamos A ayudar a que se desprenda de ti Porque el único que puede tomar esa decisión eres tú Yo no la puedo hacer Eso lo hacía Jesús Porque tenía un poder espiritual inmenso Tenía la moral para hacerlo Pero todos nosotros somos pecadores Y no tenemos esa autoridad para decir Vete de ese cuerpo Pero tú sí lo puedes hacer Porque de alguna manera te abriste Y estás actando como un hotel De esos de paso Pero eso lo hacemos ahora con amor Porque tampoco se trata de echarlo Se trata de perdonarle lo que te haya causado Pregúntale qué te ha causado Y tú toma la decisión si le quieres perdonar eso o no Y dice que Que quedamos de vernos Ok, no, no Pero es que yo no quiero Yo no, no, yo no quiero más No más Entonces dile que siga su camino hacia la luz Que no se detenga más contigo Que tú le perdonas lo que te haya causado Y que él te perdone a ti Quedan en paz Él sabe que yo ya no quiero más Nunca en el estadio yo no quise ir más Pero Él dice que Que yo estaba de acuerdo Que viniera Y que nos encontramos acá Que cuando yo estuviera Maduro sexualmente Que íbamos a seguir igual Pero yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero más Yo Yo ya no Ya no estoy de acuerdo Si estuve de acuerdo en algún momento Ya no más Hagamos algo Esto hay que sanarlo desde atrás Desde esa vida Es que yo no sé Voy a contar de 1 a 5 Y tu espíritu te va a llevar a esa vida Para que la sanemos de raíz Tú eres espíritu Y como espíritu No hay fronteras Ni de espacio Ni de tiempo Tú puedes viajar por el cosmos Tú eres una chispa del cosmos Uno Profundo No hay límites de espacio Ni de tiempo Comienza Tu viaje hacia el pasado A esa vida en que estuvieron juntos Dos No hay fronteras No hay límites Tú eres espíritu Tres Profundo Muy profundo Cuatro Localízala Cinco Ahí está Hacemos algo No sé Por ahí Luz Hay fuego ¿Hay fuego? Sí Hay una chimenea ¿Hay una chimenea? Es muy viejo No sé mucho Época muy vieja Lo estoy viendo Ya soy joven Muy vieja Soy joven ¿Cuántos años tienes más o menos allí? Uy 18 Tengo una falda Grande Ancha Tengo una falda Grande Ancha Es como 1800 1700 1756 1756 ¿Cómo te llamas allí? Marie Marie Sí Es como Francia ¿Cómo lo escribo? M.A. Marie Marie Ok Marie Francia Yo soy muy joven Mi pareja Mi esposo Es como 50 años Mi esposo es 50 Tiene como 50 años Es corpulento Tiene un chaleco Años Estamos haciendo algo Corpulento Algo Es como Tiene chaleco Hay una complicidad Estamos haciendo algo Como una magia Como experimentando con algo Como algo Estamos muy emocionados Estamos haciendo algo Hay una caldera Hay una fogata Una chimenea Mucho fuego Mucho fuego Y como Bueno No sé La caldera Pero él está aceptado Tiene unos papeles Unos libros Bueno Algo Papeles Algo está mirando Él es el que dirige todo Yo no sé nada No sé nada Lo que hace Él es muy Muy sagaz Muy taliente Hay algo que no me gusta A él Le tengo miedo La comida No Entonces Son cosas como Alquimia No sé Algo así Algo Experimentos Eso Es muy No sé Es como Como Proscrito Donde descubren Que el ácido Que hacemos eso No Se hace Eso Se hace Escondida Estamos Escondidas Es un lugar Muy pequeño Creo que estamos Ahí como De paso Precisamente Escondidas Si le tengo miedo Si es Todo lo que Él diga Todo 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 lo que Él diga Todo lo que Él diga Se hace Todo lo que Él diga Se hace Es Es Él mismo Es Él 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 me quiere Él me quiere Por mi cuerpo El placer Toma El placer Si es esto Es el placer Que le doy Y que se amaña mucho Y me tiene a mí Muy injurioso Muy activo Exual Se me ha transmitido Eso Me ha hecho creer Que soy yo No soy yo Es él Es él Es muy intenso Es él El que me obliga Desde esa época Yo no quería más Oiga No me gustaba No Pero No tenía más Compañía Estaba sola Solamente Estaba con Estábamos muy lejos De la ciudad Cualquier sitio Me gustaba Me gustaba Porque sabía Mucho Muchas cosas Raras Misteriosas Inteligentes Pero ¿De qué le sirve La inteligencia? Él es Es muy 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 Intenso Sexualmente No No Solamente Me gusta Ya Ya A veces Me da ganas De que Se lo lleven De que Lo descubran De que Quedar libre De él Pues es muy 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 Sagaz Es muy inteligente Y sabe Esconderse Sabe Esconderme Sabe Donde ir Pero hay más gente Detrás Hay más gente O sea Hay más gente Que hace lo que él hace Uy Sí Escuchen Él forma parte De un De un grupo Grande De personas De hombres Que hace Entonces Él se va A la gloria A tener Una Muy Yo Muy 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 joven Muy Chiquita No sé Nada de la vida Yo Limpiaba Yo No sé O allá Yo no sé Hacer nada Dentro Aquí Ah Y ¿Qué pasó Con tu familia Marito? No Yo Yo estaba En un sitio Yo hacía A oficios Yo hacía Agua Olla De barro Yo No Yo Yo hacía Cosas De la cocina No veo Nada No Yo siempre He estado Muy sola Muy sola Ahora Marín Adelántate un poco En esa vida A ver Qué sucede Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Mataron ¿Quién te mató Marín? Él Él No Otros hombres Otros hombres Con hachas Me mataron ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron Marín? ¿Por qué lo hicieron, Marín? Yo estoy viendo En el piso Estoy en el piso Mi sangre No tengo No tengo Tengo los brazos Me mataron Tienen fuego Tienen fuego En la mano ¿Te acusaron de bruja? No sé Están buscando Lo a él Es que yo Es que yo Si él hacía Lujería La cosa No sé Ellos saben Ellos saben Ellos saben Ellos saben Que él Él hace cosas malas Ellos saben Que es él No Me mataron Con hachas Me quitaron El brazo Izquierdo En el piso En medio lado Me duele mucho Verme muerta No quería Morir Marín Eso que estás viendo Allí Es su cuerpo Cuerpo Materia Pasajero Estuche Carcasa Provisional Ese no eres tú Se fue Él se fue Pero Ya Mañana O sea Le gustaba Mucho Yo le gustaba Mucho 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 Pues quisieron Darle duda A él Por lo que Tú le gustabas A lo mejor Eso lo sabían Y quisieron Hacerle daño Por ahí No Él se fue Y me encontraron A mí No más Marín Marín ¿Hay alguna luz Esperándote Arriba? No Yo Yo solamente veo El cuerpo mío Destrozado Con mi sangre Porque estás Aferrada Estás apegada A ese cuerpo Despréndete Tú eres espíritu Tú eres energía Ve a la luz Yo nunca Yo me quedé ahí Claro Te quedaste Ahí aferrada A ese cuerpo Despréndete Afloja Con ingenio Yo decía Todo lo que Me decían Pues hazlo Que yo te estoy Diciendo Sube a la luz Ay Ayudame Bien Vamos No va a conectar contigo Con tu energía Sube a la luz Ya lo estuve Sube Hasta que entres A la luz Entra esa luz Ya estoy entrando Ahora sí Haz un balance De esa vida Que acabas de pasar Y dime ¿Qué debía aprender Tu espíritu en ella? ¿Cómo es la gente? ¿Los hombres? No ser ingenua Aprender a no ser ingenua Todo me parecía Que estaba bien Todo me parecía Que Era normal Y me decía Que eso Estaba bien Y tenía que disfrutarlo Y que eso Era así Marí ¿Qué enseñanza Podríamos tomar De esa vida Para aplicar En la vida actual De Pablo? No Que no sea crédulo Que no sea crédulo Que no confíe En la gente Es muy confiado Es muy confiado Pues igual a mí La gente Es muy confiado Que no sea crédulo De esa vida Es muy confiado ahí y que más consejo le quieres dar tú hoy a Pablo desde esa dimensión de luz si, si, si puede él puede, él puede librarse él puede librarse entonces vamos a hacerlo y que es lo que libra eso el perdón y ese perdón lo vamos a elaborar desde ahí desde la luz lo perdonas a él por haberte involucrado por haber abusado sexualmente de ti por haber hecho esas magias, esas brujerías lo que hayan sido, esa alquimia damos por cerrado ese ciclo él sabe que no tú lo puedes hacer desde ahí desde la luz porque eres el mismo espíritu de Pablo le ha hecho mucho daño a Pablo le ha hecho mucho daño a Pablo él sabe que ya no tiene sí tiene que irse tú desde la luz si perdonas tienes la fuerza para acoger a ese hermanito espiritual porque como espíritu se está comportando como un niño haciendo pataleta berrinche desde la luz lo puedes hacer tú puedes cogerlo y retirarlo de ahí yo lo perdono él sabía él sabía que se enfrentaba ya en la dimensión de luz tú tienes la misma altura de él ya allí no hay ninguno superior ninguno inferior son un par de espíritus que somos chispas del universo de la energía vital del universo como las gotas de agua del océano todas son iguales o usted conoce gotas más grandes y gotas más chiquitas en el océano no, no, las busque que no existen son iguales todas son moléculas de agua aquí somos moléculas espirituales del universo entonces toma a este hermano espiritual que ha estado perturbando a Pablo que eres tú mismo y retíralo que siga su camino hacia la luz que no se detenga más ayúdanos yo lo llevo ok tú allí en la luz tienes la fuerza para hacerlo porque tú eres otro guerrero de la luz ya está entrando ok entrando a la luz bien pero ahora que estás allí le voy a hacer una pregunta pregúntale que fiel era el que estaba insinuando y haciendo que Pablo se masturbara que sí ese perdón si lo quiero es de Pablo Pablo ¿perdonas a este hermano espiritual por inducirte a la masturbación? ¿lo perdonas? sí perdónalo para cerrar de una vez ese ciclo no continuar eso en la siguiente existencia pregúntale que más ocasionó a Pablo para que Pablo lo perdone de una vez todo 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 tuvo que ver con todo sí desde antes de nacer esto ok desde que yo era marino ajá Pablo Pablo ¿le perdonas todo eso? sí o sea que tú sí tenías sentido cuando decías que desde 40 años venías así entonces perdónalo sí y en todos esos espacios de tu cuerpo donde estaba esa energía negativa ahora coloca energía positiva buena vibra buena onda luz hay algo hay algo oscuro acá eso lo hacemos ahora primero cerremos todo ese ciclo todas esas heridas con este hermano espiritual no, ya se fueron ambos ok entonces ahora sí vamos a mirar que es esa energía que está aquí en tu hombro ajá la voy a tomar y la voy a llevar a tu mente permítele que se exprese la estoy llevando a la estudiar ajá ya llevas poco o mucho tiempo con Pablo poco poco ¿para qué estás con él? nada uy ya ya me mandaron con él ¿te mandaron? ajá uy no o sea te amarraron sí y yo que pensaba que a nivel espiritual todos los espíritus eran inteligentes y aquí me encontré un tonto y aquí me encontré un tonto ciegamente tonto porque resulta que ese espíritu y nadie lo puede amarrar pero se creyó el cuento te voy a contar la historia de un elefante que hace poco se le conté a otra persona en un circo tenía un elefante bebé pero para que el elefante no caminara por el circo lo amarraban con una cuerda de tres metros a una estaca que enterraban en el piso a donde llegaba el circo la estaca la cuerda y el elefante bebé al principio el elefante bebé hacía fuerza jalaba tratando de romper la cuerda pero no podía la cuerda era fina fueron pasando los días, las semanas y el elefantico de vez en cuando jalaba a ver si lograba zafarse no podía pasado unos cuantos años ya el elefante había crecido pero desistió de volver a jalar la cuerda no quiso insistir ignoraba que ya más adulto tenía la fuerza no sólo para romper la cuerda sino para soltar la estaca desenterrarla pero como se acostumbró a no esforzarse no hacer fuerza a lo último el domador un día nunca más lo volvió a amarrar a la estaca ni volvió a clavar a la estaca simplemente ponía un palito allí que el elefante pensaba que era la estaca y no se alejaba más de tres metros de la estaca creía que estaba amarrado pues eso está pasando contigo te creíste el cuento de que te habían amarrado a Pablo y ahí estás con él él se quiere ir él se quiere ir se quiere ir pero vamos a ayudarlo primero hay que perdonarle lo que te causó y segundo él tiene que perdonar al que lo amarró a ti simbólicamente porque no es real si a él lo llamaron y lo le dijeron que se estuviera aquí conmigo uy no lo perdonas por haber sido tan tonto si él se quiere ir pero me estaba diciendo que él era el responsable de de unos bloqueos le perdonamos todo eso que no me metiera con más mujeres era lo más raro para eso si él se quiere ir él no quiere estar acá ok entonces decide que con mucho amor y perdónale todo lo que te ha causado dile que siga su camino hacia los dos chau uy no lo trajeron a la brava que querían quedar bien con la persona y ya listo entonces ahora llena de luz todo el espacio que este hermanito ocupaba es que es que es que no conoce la luz o sea no sabe por dónde ok entonces te voy a indicar cómo lo llamo a subir a la luz imagina que lo colocan dentro de un globo de esos como de colores que venden en los parques para los niños de esos de gas ok me dijo que que había hecho que yo olvidara hablarte de ese bloqueo energético sexual precisamente porque era el que lo bloqueaba ok entonces dale el perdón por ese bloqueo sexual y envuélvelo en un globito de esos de colores el color que tú quieras o pregúntale a ver qué color le gusta y lo sueltas y ese globito sube, sube, sube y lo llevan a luz ya hay luz espera que ya hay luz el también se duele de que lo haya puesto ahí ya quiere ir ya se va a ir ok dile que perdone yo yo ya lo perdoné y que también perdone como y dile que puede ya seguir su camino hacia la dimensión de luz que lo esté esperando uy está muy resentido con esa persona entonces ayuda a la que perdone no se puede ir resentido porque no le dejan entrar si no no se puede ir todavía porque está él le duele que lo hayan lo hayan puesto ahí en cierta forma la culpa también la tuvo el que se dejó manipular por ignorante no lo obligaron puedo espera mira si no personas no te vas es que él no estaba dispuesto a eso lo buscaron y luego no llevaron pues no él estaba en un sitio donde no tenía nada que ver con nada entonces él le estaba de muy mal humor por eso no estaba en un sitio uy ya 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 se liberó ayúdame a llevarlo bien vamos a ver vamos sube sube envuélvelo una nubecita de luz envuélvelo en luz vamos sube 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 vete a la luz sigue tu camino no te detengas quédate en paz adiós sube sube ahora sí Pablo llena de luz todo el espacio que lo ocupaba ay mucho muy fuerte muéete pero acá mucha luz alguien que me está ayudando ya uy hace rato que está acá uy ya 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 gasto de luz todo el espacio que ocupaba ya se puede pero es que hace rato llegó alguien ¿qué color tiene su energía? blanco perfecto pregúntale que si es tu maestro sí bueno aprovecha para que te sane todo lo que faltaba sanar todo lo que tú querías hoy sanar yo ya me quedo en silencio para que hagas ese trabajo con tu maestro pero mis dedos le estaban moviendo algo armoniza todo tu ser todas tus energías tiene algún hambre en la cabeza dice que tengo que poner las manos así ok usted con su maestro de ayudarles como ayudar una hormiga a cargar una carga cuando tiene área al lado del elefante no es que es para que te aprendas bueno y está sacando mucho y dice mira hay un centro te dice que te diga que hay un centro que no es el plexo solar sino más abajo que es donde uno puede generar mucha 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 energía blanca que se va extendiendo hacia abajo y hacia arriba y que tiene que salir por la palma de las manos bien que al salir se lleva yo no bueno se lleva se lleva se lleva muchas cosas me dice que me sujetes la mano ya está atrás de mí usted se conoce la luz la luz la luz la luz la luz la luz era de la plantilla era era el de el del encima de mi cuarto te acuerdas Siempre hay. Hay algo más. Por el estilo de lo anterior. Uy, no. Bueno, ok. Ya. Aprovecha que estás con tu maestro para sanar cada uno de los puntos que querías. Para retirar de ti. Ese comportamiento compulsivo que tenías. Tu salas cual. No lo menciono para borrar eso de una vez. El agotamiento. La ansiedad, los nervios. Sana todo eso con tu maestro. Gracias. 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 Todos los puntos trátalos con él. El estrés, los nervios, la ansiedad, la apatía. Tú sabes cuál. El agarramiento al pasado. Hoy sale de aquí un hombre nuevo. Hoy. Casualmente es el día de la independencia colombiana. 20 de julio. Hoy. Hoy es el día de la independencia del Pablo. Hoy sale de aquí un hombre nuevo. Es una fecha hoy tan especial. Parece mágica. El planeta lleva millones de años para poder llegar a la fecha de hoy. 20 de julio del año 2014. Nunca más se va a volver a repetir esta fecha. Nunca más. Ni siquiera los faraones egipcios con todo su poder pudieron tener acceso a esta fecha. Y hoy, de esas casualidades que se producen, es 20 de julio, día de la independencia colombiana. Y hoy, es 20 de julio, día de la independencia del Pablo. Mira todo lo que se juntó hoy. ¿Cuántos millones de años tuvieron que pasar para eso? Perdona a quien tengas que perdonar. Aprovecho que hoy es el último día de tu vida pasada. Hoy terminó tu vida pasada y hoy acaba de comenzar tu vida nueva, tu vida futura. Entonces, cierra la pasta, la tapa del libro que escribió tu vida pasada. Ciérrala. Y hoy comienzas a escribir el libro de tu vida futura. Hay una persona familiar. ¿Me repites? Hay una familia. ¿Hay una familia? Una familiar. ¿Ah, verdad? Ella, ella tenía mucha pena, mucha vergüenza. Ajá. Arrepentimiento por el daño que hizo. Ajá. Nos hizo mucho daño. Ya lo sabemos. ¿La perdonamos? Aprovechemos que hoy estamos en la Feria Nacional del Perdón por ser 20 de julio en Colombia. Sí. Y hoy estamos entregando cinco perdones por el precio de uno. Sí. Entonces, la llevamos a ella también a promoción. ¿La perdonamos? Rebelde. Es muy rebelde. Es muy rebelde. Es terca. Pero pues ella sabe. Alguien decía que no hay rebelde sin causa. Y que no hay terca a la que no se le pueda buscar un tornillo. Entonces, por terca que sea, por rebelde la perdonás. Perdónala. ¿O le buscamos un tornillo a esa tuerca? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Un tornillo espiritual? ¿Cómo? ¿Cómo estaba ahí? ¿Ya no te estaba ahí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya no te ha perdonado? Hágale pez, perdónala. ¿Ya? Ahora con ese perdón y ese amor que crece en ese corazón. Continúa con tu maestro sanando todos esos puntos que hoy quería sanar. Porque hoy sale de aquí un hombre nuevo. Hoy renaces en agua, en espíritu, en emociones, en comportamiento, en aptitud. Hoy renaces de nuevo. ¡Vamos! 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 Sientes energía, sientes la vitalidad que baja por tu cabeza hacia abajo, por la columna vertebral, por cada vértebra, cada músculo, cada fibra y sientes como los bloqueos de energía que antes había se desbloquearon y ahora la energía fluye por todo tu cuerpo, por todo tu ser. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora vamos a lo de explosivo. Quiero que imagines dos pantallas. En la izquierda coloca a alguien explosivo, mal carácter, mirada ecolico. ¿Tú sabes qué es mirada ecolico? Cuando uno tiene olor de estómago. Cuando uno tiene olor de estómago, frunce en los ojos, tuerce la vista. Eso es como una expresión de pirata del Caribe. Coloca en la izquierda a ese ser malhumorado, gruñón. Y en la parte derecha, en la otra pantalla, coloca a alguien sonriente, positivo, optimista, cara feliz, paciente, tolerante, dulce. Y supongamos que en una empresa están contratando personal y entrevistan a los dos, al gruñón de la izquierda, explosivo, y al de la derecha. ¿A cuál de los dos consideras tú que le hagan el empleo más fácil? ¡Claro! Es que el buen humor, el buen amor abre las puertas del éxito. El otro, ese corajudo gruñón ante la sierra. Ahora sí, ¿cuál de los dos tú quieres ser? ¡Claro! Es de la derecha. Es una decisión muy inteligente, digna de ti. Entonces, a partir de hoy, es de la derecha. Buen humor, buen amor, paciente, tolerante, dulce, comprensivo, compasivo, tranquilo. Ahora que estás lleno de esa energía positiva, de esa buena vibra, de ese cinco, ¿cómo te sientes? Bueno. Lo absoluto es espectacular. Sí. Entonces, ahora sí, hermano, suelte el pasado, porque vamos, es para el futuro con toda. ¿Listo? Es que yo me preocupaba mucho por él. Yo me preocupaba mucho. Abba, dijiste muy bien la conjugación del verbo. La terminación Abba indica que ya no. Yo jugaba, yo cantaba, yo bailaba, yo... Todavía. Todo lo que es Abba. No, todavía. Eso. No, todavía. Ahora, pongamos esa conjugación en futuro pluscuamperfecto del infinitivo gerundio. Yo haré, yo iré, yo seré, disfrutaré. Me duele mucho. ¿Y qué es lo que te duele? Mi hijo. ¿Ah? Mi hijo. ¿Te duele tu hijo? No. ¿No sabía que tenías un hijo? No. No es Pablo. No es Pablo. Es Antonio. 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 Ya. Antonio, ¿y qué año es en esa vida tuya? 1817. Estás en 1817. ¿Qué nacionalidad tienes, Antonio? Español. ¿Y qué le sucedió a tu hijo? Me encerró. ¿Ah? Me encerró. ¿Te encerró? ¿Te encerró? ¿Te encerró si estabas loco? ¿Por qué te encerró? Mintió. ¿Ah? Él mintió. Mi hijo mintió. ¿Para qué mintió tu hijo? ¿Quería quedarse con alguna herencia? Sí. Todo. La casa. La casa. ¿Ah? La casa. ¿Quería quedarse con la casa? Sí. ¿Y lo logró? Sí, claro. Antonio. Tú sabes que esa casa no se la puede llevar a ninguna parte. Sí. Sí. Lo perdonamos por esa ignorancia. Encerró. ¿Perdona a tu hijo? Dios. ¿Qué hizo? ¿Sí o no? ¿Qué hizo? ¿Lo perdonamos? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo puedo hacer eso? Antonio. Antonio habla fuerte para yo escuchar mejor que soy a veces como ciego de oído. Es muy joven. Es muy dinámico. Tiene mucha energía. Mucho. Ajá. Muy joven. Mucha energía. Mucha vitalidad. Yo. Yo lo amo. Ya el hijo lo amo. Y un padre que ama perdona al hijo por calavera que sea. Yo le pregunté a un par de esqueletos. ¿Ustedes perdonas a su hijo calavera? Y ahora sí lo perdonamos. Ajá. ¿Lo perdonas tú también? Es que yo. Yo no entiendo por qué tiene esa alma tan. Él no tiene alma. No. Él sí tiene alma. Lo que pasa es que estaba aprendiendo antes de eso. Somos estudiantes espirituales todos los que estamos aquí. Todos. No. Es muy rebelde. Es lo que él diga. Es. Uy. Es muy recursivo él. Él es muy dinámico. Muy hábil. Es. Es. Él no parece hijo mío yo más calmado. Pero ves que esto es imperdonable. No. ¿Cómo que imperdonable? Es que él mintió. Él dijo que yo estaba loco. Él. Él convenció a los hermanos. Ellos me dieron algo. Todo para quedarse con la. No. Es. Yo los amo. Yo los perdono. Pero. Pero es que es. 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 Me sorprende. Que yo haya traído al mundo a alguien así. No. Lo que yo veo loco es cero. No. No. Usted trajo al mundo un hijo loco. Así como hubiera podido traer un hijo ciego. Sordo. Sin una pierna. Trajo un hijo loquito. Al mundo. No. Ya le tocó vivir una vida muy difícil. Entonces. ¿Lo perdonamos? Sí. Es que me duele mucho. Hágale pues. Es que me duele. Es que me duele. Yo lo perdono. Porque es mi hijo. Me sorprende. Pero es que. Es que. A ese dolor le aplicamos la anestesia del perdón. Es que. Esa anestesia es mágica. Es antibiótica. Es esquimiótica y no sé qué más. Es que. Lo perdonamos. Es muy de buenos. Es muy de buenos. Lo que. Lo que le tocaba pagar. Lo que le tocaba pagar. Yo. Incluso se lo ayudé a pagar después. Ajá. Cuando los volvimos a encontrar. Entonces. ¿Cómo va a aprender? ¿Cómo va a aprender? Y. Yo. Yo la cuido mucho. Yo. Al otro. También lo cuido mucho. Porque igual. Fueron mis hijos. Son. Mi sangre. Actualmente. Antonio. Te hago una pregunta. ¿Qué relación tienes tú con Pablo? Pues que Pablo es tu hijo. No. O yo era Antonio. No. Por eso. Yo te estoy preguntando a ti como Antonio. Pero. Tú eres el mismo espíritu de Pablo. Sí. Pero pues. Ya no soy el papá. Ya no soy el papá. Ok. Ya no soy el papá de hecho. Ok. Pero. Pero yo los quiero mucho. Bueno. A pesar de todo. Pero él tiene que vivir. Pablo tiene que vivir. Sí. Y mi hijo también tiene que vivir. Pagar lo que hizo. Y yo no estoy contribuyendo para que él pague lo que hizo. Ok. No. Entonces. Pablo de la vida actual. Es tu hijo en esa vida. En España. Para yo ir entendiendo como esta relación familiar. Mi hijo. Ahora es mi mamá. Bueno. Ustedes entienden el parentesco que tienen. Sí. Ustedes con el parentesco se perdonan para que haya armonía familiar espiritual a partir de hoy. Es que mira. Hay un apego. Sí. Un apego que es malo. Porque. Yo ya no soy el papá de ellos. Listo. Ya hicieron conmigo lo que hicieron. Listo. Y. Ellos. A su manera. Tienen que. Tienen que responder por eso. Listo. Estamos de acuerdo. Del universo no perdonar. El universo da oportunidades de que uno repare. Pero pues a pesar de lo que hicieron yo. Tanto los quise que. Actualmente todavía me preocupan ellos. Listo. Yo lo que estoy haciendo es un macho. Pero es que yo no me quiero desprender de eso. Listo. A nivel espiritual. Me hace falta. Un calavera pero no me hace falta. Yo. Yo lo quise mucho. Un calavera. No aprende. No aprende. Se ha pegado unos golpes duros. Pero bueno. Ahí va. Listo. Es que yo no sé. Yo no. No quiero despegarme de. Bueno. Entonces ayúdenme pues con él. Le retiramos a Pablo esa apatía que parecía que tenía. Y me ayuda. Lo hacemos entre los dos. Sí, claro. Hágale pues. Entonces retírele. Como si fuera con aspirador espiritual. Esa apatía. Hágale pues. Aplíquenle ese aspirador espiritual. Si se puede hablar con él. Esa ventosa virtual. Aplíquesela. Retírele toda la apatía que tenga. Que a partir de hoy Pablo sea la persona más motivada. Más emocional. Más dinámica. Más extrovertida. Más echada para adelante. Y para todos los lados. Sí. Listo. Listo. Bueno. Ya le pusimos la energía a los dos. Sí. Hágale pues. ¿Qué más le cambiamos hoy a Pablo para que él salga de aquí el hombre nuevo que va a salir? Ya. Yo ya sé que tengo que hacer. Más fuerte para yo escuchar mejor. Ya sé que es lo que tengo que hacer. Ok. Estoy listo. Preparado ahora sí para comenzar tu vida futura. El resto de los años que te faltan. Ya. Yo tenía que perdonarlo. Ya. Ya. Ayúdame a perdonarlo. Ok. Vamos a hacerle pues. Ay hijo. Alejandro se llamaba. Sí. Alejandro. Alejandro. Sí. Eso es lo que nos une ahora. En esta vida nos une precisamente eso. Tengo que perdonar a Alejandro. Alejandro. Sí. Pablo ya tú sabes quién es. Sí. Lo perdonamos de una vez. No dejes para mañana lo que puedes hacer pasa mañana. Lo perdonamos de una vez. Claro. Hágale pues. Yo vine a eso. Mira date cuenta todo lo que te ha pasado y no te ha pasado por gratis. Para que veas todo lo que me hiciste. Todo lo que me hiciste sufrir. Has tenido que sufrir tres y cinco veces más. Y yo sé todo lo que he tenido que. Ahora es el tuyo para ver cómo sufre. Nacer sin papá. Desear un papá y no tenerlo después de que lo tuviste. Lo trataste tan mal. Lo hiciste sufrir tanto. No hay otro. No hay otro. ¿Por qué? Yo te perdono. Para que puedas vivir que parte de tus dolencias ahora. Pues por lo que hiciste o por lo que no hiciste a mí. El mal ejemplo que le diste a tus hermanos. A tanta gente y no te importó. Por favor cambia porque yo ya no voy a ser más tu papá. Aunque me duele. Y yo no voy a estar más pendiente de ti. Tienes que aprender solo. Tengo que hacer mi vida. Tienes que terminar la tuya. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. Tienes que perdonarme a mí. Yo lo perdono. Tienes que perdonarme a mí. Por lo que hizo. Tienes que perdonarme a mí. Yo lo perdono. Del corazón. Ya. Sí. hay algo más que falte sanar ya quedó todo listo ya no hay más entonces ubícate en ese paisaje de mar lo más parecido que encuentra San Andrés porque San Andrés está muy lejos y además eso está como en litigio con Nicaragua entonces busca una playita por aquí que le guste y disfrútala, gózala mientras disfrutas ese mar el sonido de las olas el murmullo del agua la brisa acariciando tu rostro el sol el viento meciendo suavemente los penachos de las palmeras esas gaviotas que están allí volando como suspendidas en el aire ese pelícano que se lanza en picada a pescar allá a lo lejos mientras lo disfrutas yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche que te acuestes dormirás plácido y profundo hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te vas a sentir todo un campeón muy feliz ahora sí a disfrutar tu sexualidad como es con amor, por amor y en amor cada día al despertar te vas a sentir ese campeón que eres uno comienza a regresar poco a poco te sientes feliz liviano como decía mi hija feliz como una lombriz cuando era niña dos sigue regresando te sientes liviano volando como si fueras un águila real por encima del horizonte por encima de los picos de las montañas cuatro sigue regresando te sientes súper feliz súper emocionadamente feliz emocionadamente contento cuatro retira cualquier dolor o cansancio que haya quedado en tu cuerpo no lo necesitas fuera preparado ahora sí que va a despertar el hombre más feliz de todo el universo lleno de energía lleno de vitalidad y ahora sí a disfrutar de la sexualidad con amor y por amor cinco despierta campeón ¿qué sensación tienes? alivio 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 mucho alivio mucho alivio mucho alivio pues siento que me quité varios pesos de encima me quité varios pesos de encima entonces hacía mucho tiempo que los tenía mejor mucho mejor ¿recomiendas esta experiencia a otros campeones? claro ¿qué les dirías? es una excelente terapia excelente terapia para los que no pueden venir y se tienen que limitar a verla a ver qué pueden tomar que les sirva ¿permites compartirla? con el efecto lo cubrimos digitalmente que no se vea listo lo cubrimos digitalmente entonces voy a dar mis datos con el efecto suspenso un remedio Gracias por ver el video.